Vamos a trabajar en vivo e indirecto al Hospital de Niños Víctor J. Vilela porque un niño de 10 años terminó con el 90% del cuerpo quemado. El niño se encuentra internado en grave estado en el Víctor J. Vilela pero estamos con Leo en el lugar donde se quemó este chico. Leo, ¿qué pasó? Buen día. Hola, Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Así es, es la zona sur donde estamos ubicados. Lindero a las vías del ferrocarril, es pasaje Margis a la altura del 4.400 o Flamarión a la misma altura como para entender porque acá, Luciano, confluyen un montón de calles y pasajes pero básicamente para entender es un poco eso, ¿no? Flamarión al 4.400 que es una de las calles más conocidas porque ya te digo, salen como 6, 7 calles en toda esta circunferencia, ¿no? Bueno, lo que ocurrió fue que ayer a las 9 y media de la noche aproximadamente un grupo de niños entre 12 y 11 años, entre 10 y 12 años vienen acá a jugar a la vía, a hacer travesuras de nenes, podemos decir y encontraron una botella de alcohol en un contenedor, es lo que cuentan ellos. Encuentran esa botella, retiran un encendedor de la casa de uno de los nenes vienen a prender fuego, basura, ramas o lo que encuentran aquí al costado de la vía. Por causas que todavía no están muy claras, Tiago, que es el nene que está internado con el 90% de su cuerpo quemado en el hospital de niños, termina rociado con ese combustible que todavía no se sabe si es nafta, si es alcohol, porque ya te digo, encontraron una botella con combustible en un contenedor y se prende fuego, de manera, bueno, 90%, ¿no? Una travesura que puede convertirse en un desastre aún mayor, ¿no? Bueno, de inmediato este lugar, porque hay varios sectores de fuego. Este lo identifican algunos familiares donde dice que habría ocurrido. Pero si caminamos unos pocos metros, otro foco, Iñio, o por lo menos, ¿viste? Esos colores, color negro de haberse quemado en algún momento. Y si seguimos caminando, sí, claro, si seguimos caminando un poco más, hay otro lugar donde prenden fuego, como que queman ramas, queman basura, está muy abandonada también esta zona, hay muchos troncos, ramas, la gente viene y tira basura, entonces se supone que esto es producto de una travesura, que los chicos, bueno, corre este nene, desesperadamente, a una casa que está aquí enfrente para tratar, bueno, dice que inmediatamente le abren la puerta, va al baño y abre la ducha para que apagara, porque estaba todo tomado con el fuego, ¿no? La verdad que fue un momento desesperante para todos los vecinos, para los amiguitos. Tiago es el que sufrió la peor parte, por supuesto, pero otros dos nenes también resultaron con quemaduras en sus manos y en sus piernas. Vamos a escuchar algunos testimonios y después te sigo contando algo más. Dale. Mira, todo el comentario de los vecinos, lo que vieron, lo que pasó anoche, es que los muchachos estaban jugando acá a la vuelta, con otro primo y otro amigo, y encontraron un... los chicos prendieron fuego, o el fuego estaba prendido, eso yo no lo sé. Encontraron una botella con algo que para mí debe haber sido nasta o alcohol, pero para mí fue nasta, y tiraron eso, y viste cómo era nasta, la nasta apenas tiene contacto, se te viene encima el fuego. Los chicos apretaron así la botella, y bueno, el nene se prendió fuego, íntegro. Lo único que no tenía quemado era la cara. ¿Y lo tuviste que asistir? O sea, me decías que fueron los vecinos los que primero eran asistencia. Los vecinos vinieron a avisarle a la mamá que estaba acá en la casa, y bueno, no había nadie que nos lleve en ese momento, y la madre me pidió que lo lleve, y no lo dudé en ningún momento, lo llevé hasta el hospital del niño. ¿Él resultó quemado nada más, los otros nenes no? Él solo, él solo. El hermanito me parece que también se quemó un poquito, pero nada grave, nada grave. Y bueno, lo llevamos urgente al hospital, y tiene el 90% del cuerpo quemado, creo que lo único que no tiene quemado fue la cara. Porque el nene se tapó la cara. Así que, bueno, estuvimos anoche ahí, hasta en el hospital, hasta cerca de las 1 o 2 de la mañana. ¿Esto qué hora de la cima? Esto pasó, creo que eran las 9 y media, 10 de la noche. No estoy seguro de la hora. ¿Una travesura termina siendo...? Claro, prácticamente una tragedia. Algo muy feo, horrible. Yo vi la criatura quemada y algo muy, muy feo. La verdad que... ¿No sabés quién pudo haber dejado esa botella ahí? No, no, es algo que los chicos encontraron acá al costado de la vía. La encontrón tirada, los chicos ahí. Los chicos agarraron y bueno. Seguramente, porque los chicos no saben si era alcohol o nasta o qué. Bien, encontrón esa botella con un líquido, la tiraron, creyendo que a lo mejor era agua, que a lo mejor querían apagar el fuego y salió todo al revés. Se le vino todo encima, ¿viste? Así que... Y justo venía de trabajar y... Entró acá con la moto y el nene ya estaba dentro de... de esa casa. Y lo vi cuando se lo llevaban. Solamente vi que se lo llevaban al hospital, pero todo quemado. ¿Es que estaban haciendo algo acá en la vía? Nadie sabe. Mi esposa dice que estaba dentro y empezó, auxilio, auxilio, auxilio. Y venía prendido fuego allá. Todo fue. Y la chica de al lado de casa, de la casa esa de alto, le puso una frazada y no le podían apagar el fuego. Y después el nene solo dice que se metió adentro al baño y se metió en la ducha. De la desesperación, algo... ¿Y es común que los nenes vengan acá a jugar? Están todos los chicos. Y lo vinieron a buscar a mi nene. Y mi nene justo estaba dormido, gracias a Dios. Yo salgo a las nueve, nueve y media de la noche. Pero están todos jugando los chicos acá, pero raro que prendan fuego, ¿viste? No sé, hay cosas de chicos. ¿Supone? Todo el año, mi nene tiene doce, todo. Son todos de la misma edad. Supone un vecino que encontraron una botella con combustible. Claro, sí, sí, o alcohol decían, pero no se ve que se prendió fuego. Tremendo, tremendo. Leo, este último testimonio que recogías es realmente impactante. Lo que describe el vecino, el chico estaba envuelto en fuego prácticamente, lo tuvieron que apagar entre los vecinos con algunas sábanas y hasta se terminó metiendo adentro un baño para terminar de rociarse con agua para que culmine el fuego. Es tremendo lo que pasó. Sí, desgarrador en los testimonios porque hubo mucha gente que cuando Tiago, que se llama este nene, pide ayuda, pide auxilio, empiezan los gritos. Mucha gente en la oscuridad de las nueve y media de la noche lo ve prendido fuego inclusive, ¿eh? Que no pueden, o sea, más que abrir una puerta en una casa que está acá a pocos metros y abrir la puerta del baño porque en el momento desesperante es lo que atina a hacer esta vecina, ayudarlo, asistirlo, de la manera que creen más conveniente. Por supuesto, además de envolverlo en una frazada, pero por lo que cuentan, el fuego era muy persistente, ¿no? La verdad que es tremendo, es desgarrador. Y lo único que no se quedaba con una familiar que está en contacto con la gente más cercana de niños, sus pies, tu cara, porque él en el momento que toma fuego se cubre con las dos manos la cara y por eso no se quema, ¿no? Pero vos sabés que me contaban algunas cosas de chicos, ¿viste? La verdad que lo que ocurre fue que son nenes que están... Lo que vemos ahí también dicen que hay momentos en que estos chicos, aunque suene llamativo, se cocinan fideos, arroz, se juntan acá al costado de la vía y vienen ahí, en ese lugar que está ahora Juli enfocando, en donde ponen una parrilla o algunos fierros y apoyan ollas y se quedan hasta comer, inclusive. Una cosa, bueno, que ocurre, más allá de esto, que aseguran encontraron este combustible dentro de un contenedor, ¿no? Pero es un contexto también de chicos de barrio que terminan haciendo alguna travesura, que en este caso salió muy caro, por cierto. Sí, vamos a seguir de cerca, Leo, el tema, seguramente con el parte médico en el Hospital de Niños Víctor J. Avilela. Es un niño que tiene el 90% del cuerpo quemado y como bien marcás vos, una travesura que claramente terminó mal. Gracias. Gracias. Gracias.